Fuiste tú. No pudieron existir dos corazones tan abiertos. Es que esto me parece algo familiar, esto es como un sueño. Y sentimientos tan idénticos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? Te amo. Y he tardado todo este tiempo para nacerte. Y si aún me amas, espérame. Espérame. ¿Es una broma? Solo quiero estar segura que no sabes lo mucho que te amo. Quiero perderte.